Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con la explicación de esta tarea que se llama Find the Answer to the Question para 50 centavos, es una tarea level 3 y vamos a empezar a explicar cómo se hace esta tarea esta tarea es muy sencilla en realidad siempre recomiendo que lean las instrucciones ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? vamos a utilizar Wikipedia antes el task, esta tarea venía con dos botones de enlaces para poder buscar directamente en Wikipedia pero ahora el task se ha renovado y ha venido sin enlaces entonces lo que vamos a hacer es buscar este query en Google lo buscamos en Google, pegamos y le ponemos el final Wikipedia yo recomiendo que ponga en Wikipedia para que la búsqueda se haga mucho más fácil y nos dé de frente la búsqueda en Wikipedia vamos a buscar este query en Wikipedia así como lo he mostrado aquí, todos los queries y vamos a responder la pregunta que nos hace el query en este caso y justamente es lo que dice el task, encuentra la respuesta a la pregunta y es todo lo que tenemos que hacer listo, le damos que sí, mayormente todos son sí no he visto hasta ahora que hay un no así que siempre respondan todo y le vamos a poner, ya buscamos el query y agregamos el Wikipedia siempre vamos a ir a el resultado que está en inglés ¿cómo me doy cuenta que está en inglés? entonces, este de acá tiene la extensión o esta partecita que dice .es ¿no? y esta de acá .en que quiere decir English y este de acá español y es más ¿no? el resultado está en español y acá está en inglés entonces nos vamos a el primer resultado en inglés que nos aparezca de Wikipedia le damos clic y vamos a buscar dentro de esta página la respuesta a esta pregunta si no entiendes inglés puedes traducirlo ¿no? acá nos dice, a ver, ¿cuál es el código, el área de este código ¿no? ¿qué estado? en este caso la pregunta no está bien formulada pero se sobreentiende porque ya la he visto muchas veces en este caso ¿qué código de área es 515? dice ¿de qué estado es este código de área? listo, vamos a tener que buscar la respuesta a esta pregunta dentro de esto listo, si no entendemos un poco el inglés ¿no? acá está el código de área 515 es un código de área que sirve mayormente, sirve más para el norte central de Iowa dice vamos a traducirlo para que puedan ver el código es un código que sirve la mayor parte ¿no? mayormente la mayor parte para el norte del centro de Iowa el estado es Iowa este código de área sirve para este estado tienes que saber, Iowa es un estado de Estados Unidos entonces el código de área 515 nos sirve para este estado y esa sería toda la respuesta ¿no? lo que vamos a hacer es copiar esta oración que recomiendo, puede ser hasta el primer punto o hasta el segundo punto copiamos hasta aquí le damos control C y pegamos acá ahora antes de seguir ¿qué pegamos acá? tenemos que pegar el permanent link justamente nos dice acá mira el permanent link no está traducido el permanent link que lo encontramos en esta parte donde está tools aquí le damos permanent link y listo copiamos este enlace en aquí y ya está ya respondimos la pregunta el fragmento de texto que responde a la pregunta al query ya lo respondimos y ahora lo que vamos a hacer en este caso he seleccionado todo por eso que se ha puesto esto listo lo que vamos a hacer acá para la tercera pregunta lo que tenemos que hacer es resaltar 10 palabras menos de 10 palabras no más justo como dice acá no más de 10 palabras que nos den la respuesta concreta a esta pregunta a ver este código de área para qué estado es la respuesta concreta sería para el norte central de Iowa o solo Iowa que es el estado mayormente tiene muchas preguntas de estas así que ya siempre que les venga ya saben busquen el nombre del estado nada más copian un fragmento unas oraciones dentro de Wikipedia que contengan Iowa o en este caso algún estado de Estados Unidos porque son un montón de códigos porque son bastantes estados ¿no? 50 estados si no me equivoco entonces lo que vamos a hacer es agarrar no más de 10 palabras así que normal ponemos North Central Iowa y ya está eso sería todo y se selecciona solo se coloca solo y esto se responde solo entonces espero que entiendan esa parte y vamos a continuar con el otro query siempre busquen en inglés el query copiamos ponemos Wikipedia y buscamos vamos al primer al primer resultado le damos clic ya de frente se van al permanent link para que lo copien le dan acá al permanent link siempre va a ser el primer resultado así que ojo en inglés no se olviden de eso copiamos el permanent link y buscamos la respuesta la respuesta a esta pregunta ¿cuántas ciudades hay en los Estados Unidos? ¿cuántas ciudades hay en los Estados Unidos? dice a ver vamos a buscar listo y buscando leyendo en esta parte no nos da mayormente las respuestas no vienen por esa parte pero también tenemos que buscar dentro del cuerpo de la página ¿no? y en este caso yo lo encontré en esa parte estuve gustando estuve leyendo mucho ya que no quería equivocarme y lo encontré acá la siguiente tabla muestra la lista de 307 lugares incorporados en los Estados Unidos con una población de no menos de 10.000 100.000 100.000 personas una población del menos 100.000 ¿no? ya listo y lo encontré aquí y lo corroboré con esta tabla que nos enumera 307 ciudades y respondí esto que sería lo más obvio porque más no hay no hay algo más concreto que eso no hay y respondí vamos agarramos esta oración puede ser hasta este puntito o hasta este puntito yo le voy a poner este puntito siempre hasta un punto ojo me olvidé de eso cuando no acabe en punto mira te va a dar ese error tienes que darle si te sale este error tú le pones el punto y listo ya está entonces son 307 307 lugares incorporados a Estados Unidos ya está puedes poner 307 diferente ¿cuántas ciudades hay en Estados Unidos? 307 ya está vamos con el siguiente query ponemos Wikipedia vamos al primer resultado ya saben de frente el permanent link copiamos llegamos y nos vamos a la pregunta directamente ¿cuál es la religión a ver cuál es la religión más grande la larga sí más grande ¿cuál es la religión más grande en Italia? y buscamos traducimos ya copiamos el permanent link y buscamos la respuesta leyendo dice la religión en Italia se caracteriza por el predominio del cristianismo de una adolescente diversidad en cristianos etc y en la tabla nos da el cristianismo ¿cuál es la religión más grande? el cristianismo lo podemos ver en esta tablita en esta tablita nos dice que el cristianismo es el 83% 83.3% de toda la población de Italia ¿no? entonces ya sabemos que es el cristianismo la religión más grande en Italia la más predominante además listo copiamos desde un punto y a ver desde aquí o desde acá para no hacerlo tan corto copiamos pegamos y le ponemos cristianismo le pueden poner una sola palabra que dé la respuesta concreta ¿no? en este caso listo y también podemos copiar predominancia del cristianismo como sea que a con tal que contenga la respuesta en este caso que contenga esas no más de 10 palabras contenga la respuesta lejos del correcto siempre vamos con el siguiente Wikipedia listo le damos que sí ya le damos que mayormente todo sí la pregunta nos dice ¿cómo medir el el tamaño de un anillo? listo vamos el primer resultado en inglés RAN SAIS RAN SAIS al permanent link listo copiamos el permanent link y buscamos traducimos yo no sé mucho inglés pero algunas palabras sí no algunas son deducibles se dice en varios sistemas para indicar los tamaños de anillos de tu realidad nos dice ¿cómo medir un anillo? acá nos dan un montón de formas para medir un anillo pero yo quiero una respuesta concreta y esa respuesta la encontré justamente abajo de este cuadrito dice los tamaños de anillos se pueden medir físicamente con un calibrador de anillo de plástico o metal el cual sería la respuesta ¿no? o midiendo el diámetro interno de un anillo que ya se ajusta y le coloco eso sería lo más lo más lógico hasta aquí copiamos pegamos siempre está un punto no lo olviden y leyendo todo acá nos dice por un plastic or metal ring size ya está eso sería todo vamos con el siguiente query la siguiente pregunta la siguiente question y ponemos wikipedia siempre nos sirve bien poner el término wikipedia para que les dé el resultado mucho más rápido traducimos la pregunta a ver traduciendo dice ¿qué significa el término titutailor 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 claro ya ¿qué quiere decir el término titutailor dice y buscamos titutailor 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 es la práctica promoción de la extinencia personal completa de bebidas alcohólicas una persona que practica y posiblemente defiende el abstencionismo se denomina astimia o titutailor justamente lo que queríamos saber ¿qué quiere decir la palabra titutailor este término una persona que practica el titutailor sal el abstencionismo en este caso y esa sería la respuesta copiamos hasta aquí el punto no se olviden listo y me olvide del permanent link listo copiamos el permanent link no problema y ya sabemos una persona que practica el ya está 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 palabras aquí está bien listo y ya está ya tenemos el task resuelto yo lo envié y aquí está se quedó un 100% y ya está bien explicado el task o eso es lo que yo creo ¿no? listo ahora dentro del Word Model para que ustedes puedan avanzar mucho más rápido lo que yo les recomiendo es lo siguiente hacer el task tienen que hacerlo bien eso sí eso que no quede duda tienen que hacer bien el task pero para hacerlo mucho más rápido vamos a aplicar el método del JIT UP el método del JIT UP o el método de rendición como quieran llamarlo le damos JIT UP listo y abrimos de nuevo la tarea cerramos y aquí vamos a ver cuál se repite de entre estos que nos va a corregir le damos control C control F y listo dice cero quiere decir que esta no nos va a corregir le damos control C control B no nos va a corregir ya que no nos aparece el resultado control C control B no nos va a corregir control C control B no nos va a corregir y esta sería la que nos va a corregir control C y control B Listo, esta si apareció, esta va a ser la que nos va a corregir Entonces lo que vamos a buscar sería esta Le damos control C Wikipedia Listo Vamos a ver ¿Y qué nos dice el query? El query nos dice, ¿Cuál es la suma de los ángulos en un triángulo? Listo, y es el primer resultado La suma de los ángulos en un triángulo siempre daba 180 Si, 180 grados Matemáticas, ¿no? Listo Vamos al enlace permanente o el permanent link Copiamos Y luego vemos En varios que me tengo un triángulo tiene 3 vértices Desde el lado donde los ángulos del triángulo formaban Es un espacio La suma de las medidas de estos 3 ángulos Cualquier triángulo es invariable, es igual ángulo recto Tengo expresado como 180 grados Radianes Listo, 180 grados es la medida en realidad Claro que sí, trigonometría Listo Ya está ¿Cuál es? También 180 grados Y radianes Hasta aquí le voy a dar Y listo Y en este caso Lo que voy a hacer es ponerle No 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 Ojo, no hagan esto Yo lo estoy haciendo para que vean que La que nos va a corregir Vamos a ver si está bien Ya estoy seguro que está bien La que nos va a corregir Es esta Para que vean que funciona El método de JeepApp Pero ustedes háganlo bien Enviamos Y listo Ya está Está bien Igual acá podemos usar lo mismo Pero ahora sí Traten de responder todas las preguntas No hagan eso porque les pueden suspender la cuenta Yo lo estoy haciendo nada más para poder explicarles Apagamos Le damos JeepApp Entramos de nuevo a la tarea Y vamos a ver Si Se repiten No se repite No se repite No se repite Esto se repite Y esta no Esta va a ser la que nos va a corregir Entonces ya saben Es un método de como puedes realizar un poco más rápido Y sin temor a que te corrijan la tarea Y eso sería todo Espero que el video les haya servido Y tengo mucho cuidado No realicen altadas Como yo lo he hecho Como yo lo he explicado Solo lo he hecho Para que se den cuenta Que funciona el método Del JeepApp Y traten de hacerlo correctamente Si no quieren que les banen las cuentas Cuídense chicos Gracias Gracias Gracias